O estos, miren, vamos a llevar segundas de colores. Ahorita. De esta, papá. O esta, a ver. Yo necesito de esta. Aquí les llevo una de este. Bueno, tranquilos, encontramos comprando un poco de vibres para Doña Vilma. Para sus nenas, pues. Ajá. Para sus niñas. No me imagino cómo están ahorita, pero... Deben estar muy tristes por la pérdida de su papá, pero... Este, ahorita les vamos a ir a dejar unos vibres. Cereales, leche, azúcar. ¿Y qué más? Jabón, para que laven su ropa. Jabóncito. Azuquitar. Azuquitar, arroz, sal. Lo que es más importante en la cocina. Aceite. Aceite. Ajá, jabón. Ajá. Este, no sé si le llevo en bote o en bolsa, tío. En bolsa no está nada. Puede ser en bolsa del pinito. ¿Dos bolsas? Sí, unas dos bolsas de esas del pinito. Y... No, echamos de la otra. Y este... Echa... Echa este... Azúcar. Echa... Echa... Sal. No sé. ¿Qué está? Arroz. Este... ¿Será que le ponía? De la... De la... De la... No hay de esa vez. De esa grandota, ¿ves? ¿Ya estaba? De esa que ya trae cinco libras. Viene el Instituto de Ocote, dice mí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? Eh... Le llevamos frijol también. Pues no sé si llevamos... Mira este, ¿cuánto vale? No, allá arriba, ve. Ese es negro. ¡Hala! ¿Cuánto cuesta? ¿Seis? Seis que sale, sí. Sí, una libra. Seis que sale la libra. ¿Cuánto? Eh... Echa leudas... Pero este frijol ya está viejo. No creo. Bien. ¿Y si no? Cuatro libras. Ah, qué... Es que me gusta mucho. Ajá. Y... A ver. ¿Cuánto le voy a poder? Arroz. ¿Cuánto? Sí. Sal. Una, dos, dos. Este... Dos. No, pero voy a echar, mirad, jabón. Jabón. Ah, de tergel. Pero yo le voy a echar de todo, eh. ¿Cómo que de todo eso? Echar para... En el blanco. ¿Ceite? Bueno, vámonos a entregar entonces a doña Vilma. A los víveres. Regresamos. Ah, ya salió, doña. Ya salió. Estamos bien enrancherados. Ajá. Bueno. ¿Podemos pasar para la venta? Nosotros queríamos entrar. Tenemos frío. Vamos a mirar los cerros allá, mirad mucho. Ah, qué miedo. Una tarde muy bonita, muy fresca. Qué agradable está. Vamos a entrar aquí a visitar a doña Vilma. A ver qué... Ajá. Te venimos a ver. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Salud. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Ándale, ¿no tiene frío? Y a mí no me vas a saludar. Ah. Eso es cristal, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cristal? Ay, ay. Y gris. Durmiendo. Ay, ay, qué. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se está, doña Vilma? Está tan lejos. ¿Estás? Sí, pues. No tendríamos panacitos. Un panazo, ¿verdad? Un panazo, ¿verdad? Ajá. Ahora tenemos unas cositas que... Aquí, digo, yo me gustaría que no quiera... Un panazo, una palangana, un... Una pana o algo no tendrías. Pana más conocida como palangana. Pana más conocida como palangana. Pana más conocida como palangana. Doña Vilma, ¿será que no me encienda la lucita de esta? Vaya. Porque yo no las miro. No, sí, ya nos miramos. No, ya nada. Ahora de oscuro, así oscuro. ¿Y si le enciende el flash? Ah, sí, sí. ¿Tú ves ahí? ¿Tienes a Franky River? Doña Vilma, tú le... Mira. Huevitos para... Para... Para fritos. Para hacer... Fritos. Freídos. 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 O fritillos. Ajá. Para que le den huevito ahí a la muchachona. Regua de azúcar. Ajá. Les trajimos leche a las bebés. Vaya. Para que tomen leche. Bien cocidita con carnelas. Ajá. Ahí la cose bien, doña Vilma. Sí, porque herve bien el agua. Sí. Ay, no creo que doña Vilma no sé. Sí. Ajá. Antes está con fuego juntado. Ajá. Sí, la herve con fuego ahí. Con fuego. Ajá. Ahí. Para que haga la leche. Gracias. Vamos. Para que haga la fritanga de frijol. ¿Verdad vos? Para que te hagan los frijoles. Vamos, para ya no así. Sal. Salita que no puedes jopar. Ajá. La sal. Y tortillas tostadas. Ay, Dios. Qué rico. Y tortillas tostadas. Claro. Para eso son las uñas esas. Seguimos madrimos, pero... Ajá. Para eso son las uñas esas. Mira, te trajimos un cerealito. Ay, mira. Gracias. Ay, qué rico. ¿Es para ustedes? Ajá. ¿Y para todos? Ahí está para... Ajá. Para todos. Para que se pasan con todos. Ajá. A todos. A todos nos gusta el cereal. Ajá. A mí no me gusta el cereal. Ay, se lo que saca la verdad. No, 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 no. No, 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 no. Ajá. Ajá. Es que le hagas la solita a la niña. Caparinita. Ahí que más bien. Ah, aquí viene el papelito. Aquí hay otra bolsa. Mira, don Emil. Ajá. El acerquillo para freír los huevitos. Ahí está. Unas galletitas para las pinches. Porque también es un cajecito. Galletitas. Unas galletitas. Unas galletitas. Con galletitas. Así viene. Y eso, eso es. Para lo que la cocina. Ajá. Eso ponérselo ahí en la silla. Dejáselo ahí. Miren, gente. Higiénico. Florito. Floro. ¿Me sirven? Aguantan. Jabón. Y para los trastes. Vale, gracias. Vale. Ahí está, miren. Muchas gracias, Lilo. Estoy muy contenta. Aunque sea algo, esto se lo envía a un suscriptor de... Que siempre le ha echado la mano a usted ahí. Estoy muy agradecido. Ustedes ya saben, son los padrinos de las gordas. Estoy muy contenta porque, como dijo, no me dejaron atrás. Y, como dijo, salí de lo que tenía que salir y aquí estoy, señor. Yo les agradezco mucho. Como dijo, no me dejan desamparar. Porque, cachate, familia de él. Yo no tengo apoyo que me hayan sido aquí. No te pido a mis hijos. Gracias a Dios, miren, que el tío Gil y el hermano Pastor, que le dieron el entierro a mi esposo. Y estoy muy agradecida. Y siempre por las cositas que ustedes han donado para mis hijas. Gracias, Dios, que los bendiga en mi trabajo. Porque, como dijo, no me desamparo. Como dijo, me vienen que sea consola. Bueno. La verdad es que lo sentimos mucho nosotros. La verdad es que, pues, es algo. No sabemos que es. No, no, no. Esa. No, no, no. La verdad es que esas son cosas. No encuentra uno, de verdad. Sí, ahorita nada se puede conocer. Pero, pues, realmente es algo que, pues, todos vamos a pasar. Y la verdad es que nadie nos vamos a salvar de eso. Sí. Ajá. Así que. Yo estoy muy agradecido. Dijo, como lo que hicieron por mí, están haciendo. Dijo, yo estoy feliz y contento de todo lo que hacen ustedes por mí. No, de nada, doña Bima. Ahí estamos. Quizá apoyándole con un poco ahí para que, pues, para, por lo menos tenga para un empiezo ahí. Sí, exacto. Mientras se va recuperando usted. Ajá. Sabemos que, pues, usted también es una mujer chambeadora. Sí. Que le busca a la vida y, pues, algo ahí tiene para empezar. Para mientras. Es de a poco, pero le va a ayudar en algo. Sí. Sí, digo. Muchas gracias, tío. Entonces, pues, ahí estamos, doña Bima. Bye. Este, se me cuida. Y un saludo ahí para el muchacho que siempre se acuerde y esté ahí. Muchas gracias. Y Dios, que le bendiga a su trabajo, a su familia. Estoy muy contenta, agradecida y feliz. Bye. Este, Cristal, mi amor, ¿por qué? Le vas a mandar un saludo. Tengo que empezar ya. Saludes, gracias, tío. Gracias. Vaya. Y la otra. Saludos a mi padrino. Saludos a mi padrino. Saludos a mi zapadino. Ah. Me quiero mucho. Ahí está. La otra mecanita está durmiendo, así. La temanita está durmiendo. Está durmiendo, vaya. Ah, pero mira, ya te acabas de bañar, ¿no? Sí, ya está. Mira, ahora tienen que peinar y poner cola. Ajá. Que te haga trencita. Vaya. Y suéter porque está delante. Mira, y si yo te vengo a traer un día y te llevo a mi casa, te hago polita, ¿te vas conmigo? Y te vengo a dejar en la tarde. ¿Qué? ¿No te vas? ¿No vas? Ah. Ay. Nosotros ya habíamos planeado todo para poder. Yo que te iba a llevar a la casa, te iba a cambiar, te iba a peinar. Y yo la conselo, le digo, y el otro año, tu padrino te va a comprar una telita y te vas a poner a la mañequita. Y yo le digo, es como ella, la tengo así sustraída, va. Ajá. Y él todavía en la mañana me dice, ¿no te llamó a ti? A ver, vamos. Porque ella mira la fotita y va. Sí, a ver. Y queda como en ella. Ah. Ajá. Y me dice, aquí estoy, a ver. Ah, ya vale. Sí, le digo yo. Pues ya le trajimos ahí sus cerealitos. Está bueno. Sí. Gracias, dijo. Muchas gracias, dijo. Va. Por todo. Y saludos a él, dijo. Vaya, está bueno, doña Vilma. Se me cuida mucho. Y ánimo, pues, ánimo. Tenemos que seguir adelante, de todas maneras. Primero día, digo. Lamentablemente no se puede hacer nada. Sí. Pero pues nosotros tenemos que seguir adelante. Sí. Ajá. Así que, ánimo, doña Vilma. Así que nos vemos, entonces. Vaya. Así es. Y queremos agradecer especialmente a esta persona que siempre ha estado ahí pendiente. Y ha dicho, pues, el día de ayer me dijo, por favor, cómprenle algunas cositas a doña Vilma. Se la llevan porque yo sé que ahorita ella está bastante mal. Ajá. Y yo sé, pues, queda uno también mal económicamente, en todo el sentido de la palabra. Entonces, dijo, llévensele sus cositas para que ella tenga algo ahí siquiera para darle comer algo a las niñas. Y, pues, obvio, para él. Y, de verdad, muy agradecida con esa persona que siempre ha estado ahí apoyando a doña Vilma, ¿verdad? Así que, que Dios le bendiga, le multiplique y le provea muchísimo más. Así que, gracias, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias ahí siempre a él. Él sabe ya la ayuda que mandó. Exactamente. La ayuda que entregamos. Así que, bendiciones para él. Y, pues, la verdad, no esperamos nada de la persona a quien ayudamos, sino que del de allá al de arriba, ¿verdad? Así que, muchas bendiciones para él. Y, ya saben, suscríbanse. Nos vemos. Suscríbanse. Compartan. Y compartan estos videos. Compartan estos videos de ayuda, que estos quedan en el olvido, mucho. Queremos llegar a más y a más libros para poder llegar a más personas. Así que, ya lo saben. ¡Suscríbete, pues! ¡Ay, Peter! ¡Ay, Peter! ¡Ay, Peter! ¡Ay, Peter! Gracias.